¿Qué tal amigos? Bueno, sí, 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 flipis. Bueno, vamos a un momentito, vamos a hacer esto, ¿vale? Para conseguir las fichas del reto. Y ahora nos centramos, ¿vale? Como dije, voy a grabar el vídeo de, bueno, de lo que nos tocaba en el Jazz Park. Así que, vamos a entrar en el Jazz Park. Oh my god, suerte, suerte, suerte. Tenemos 15 fichas, 15 fichas. Así que, oro. Bueno, 20 de oro, 20 de oro. Lo tengo ya, si son bronce. Es decir, eso es así, es decir, cuando ya te he tocado dos iguales, ya es casi seguro. Free Spin. Bueno, Free Spin, Free Spin, bueno, bueno, ok. Muto. 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 Oro. A ver, a ver, tranquilo. Oh, que me toque una mierda, me toca, tío. Los dos si me toque una grande. Me cago en un toque. No, tío, dame algo guapo. Fíjate, me cago en la mierda. Oh, tío, el botón de la experiencia, tío. Oh, tío, 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 tío. Vaya mía, tío, tío, tío. Sabía que no me iba a tocar el mutante. Decía que el mutante es un milagro. Un milagraco. Sí, y el mutante nuevo ya ni de coña. Bueno, me quedan dos, 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 quitando esta. Eh... De la metí que por lo menos no... Tiqui, 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 no. Shit. The last one. Bueno, amigos, pues esto es lo que toca. Es decir, esto es lo que toca en el Jaspos una mierda. Nos vemos.